...mental que estábamos hablando en el bloque anterior, escuchábamos todos aquí las palabras del psicólogo Roberto Baraguer. Al punto de partida, obviamente, fueron estos dos terribles casos, el de Milagros, Chamorro, después el siguiente, bueno, ese año que había justamente desaparecido, se había dado por desaparecido y que después apareció su cuerpo en la playa. Me gustaría escuchar las reflexiones de ustedes, por favor. Es un tema muy complicado de la sociedad contemporánea, no es un tema, digamos, unidimensional en el sentido de que dotación de más recursos van a resultar en bajas de las tasas. El mundo tiene una situación muy dispar en tasas de suicidio por 100.000 habitantes, que es la manera como se mide. Te recuerdo que estamos en el ranking, topeando el ranking en América Latina. No, no, pero perdón. Las tasas que interesa ver es no solo la tasa propia del país, sino su evolución. Por ejemplo, hay países que tenían el triple que nosotros y que ahora solo tienen el doble. Ese país no regresó, no está haciendo una regresión. El Uruguay, en el periodo 20-2021, que son las cifras disponibles internacionalmente, en el Uruguay tenemos dos datos de los últimos dos años y es igual, se ha quedado estable, la tasa creció 52%, que es serio y grave. Ahora, si yo voy a los datos del mundo, la tasa del mundo es 9. Entonces decimos, estamos realmente mal. Sin embargo, para llegar a esa tasa de 9 tenemos que saber que Europa tiene la tasa de suicidios más grande del mundo, que es 14. Y cuando decimos Europa, decimos todos los países comprendidos en ese continente. ¿Cuánto está América Latina? América Latina no es América Latina, la cuenta es Sudamérica, está en 6,4, 6,9. Pero, o sea, el triple de la de Uruguay, no obstante, creció 30%. Es decir, Uruguay creció 50%, América del Sur creció 30%, el Brasil creció 77%, México creció 89%, Paraguay creció 93% y el Perú creció 45%. ¿Me tienen que consolar estos datos que estás dando? No, lo que tiene que entender el televidente es que cuando uno compara con sí mismo, eso es lo que mide la evolución, favorable o desfavorable. Pero, cuando tiene que buscar las causas, va y compara. ¿Los países más pobres del África tienen tasas altas de suicidio? En general, no. ¿Los países más complicados y relativamente pobres de Europa Oriental tienen tasas de suicidio altas? Sí tenían, bajaron mucho. Lo que está queriendo establecer es que no hay un nexo directo entre situaciones. No hay nexo directo entre pobreza y suicidio. Ni pobreza, ni democracia. Bien. Hay democracias que tienen altísimas tasas y hay democracias que tienen bajísimas. Hay dictaduras. Entonces, ¿en qué queda, finalmente? Entonces, lo que queda es que tiene que tener un abordaje absolutamente multifactorial y, por lo tanto, no es solo médico, no es solo psicológico. Sí, claro. Sí de diseño de políticas públicas en salud, ¿o no? Sin duda, sin duda. Pero cuando uno trata de diseñar, lo primero que tendría que hacer, que esto también se hace con las tasas de natalidad, es analicemos cinco países con los que tengamos buenas relaciones diplomáticas y buenos vínculos, de aquellos países cuya tasa evolucionó favorablemente, a los efectos de ver si podemos aprender para que no nos pase el haber ido en el sentido contrario. Mi sugerencia es que esto no se puede, digamos, analizar con simplemente la consideración de relatos y no se puede tampoco analizar solo desde el factor estrictamente clínico. Hay componentes dramáticos de la psiquis humana que impulsan... Por lo pronto, los que se mueren en Uruguay por suicidio son el doble de los que se mueren por muerte violenta, homicidio en las calles del Uruguay. Y la gente no sabe eso. Cuando llegamos a 400 y algo en homicidios y estamos todos escandalizados y decimos que hay que poner 780 mil millones de recursos para la policía, hay 832 personas que mueren por suicidio. Tenemos que encararlo, sin duda. Pero no es de fácil tratamiento. Alfredo. A mí me deja una frase, una cosa que leí que es 16 uruguayos por semana se suicidan, que suman 832 en el año. Y uno dice, ¡pa! Esa frase a mí me pegó, ¿no? Porque uno no se imagina, porque a veces uno ve el tema de los asesinatos, lo que decía Connie, ¿no? Los homicidios y asesinatos son 400 y los escandalizamos y con 800 parece que no. Entonces, me parece que ahí a los suicidas les falta lobby. Vamos a entendernos. Porque se hace mucho, mucha alaraca por un montón de situaciones, pero el suicidio, que es como los asesientes de tránsito, unos cuantos uruguayos mueren asesientes de tránsito también, ¿no? Es decir, pero evidentemente no le estamos dando la importancia que tiene. Dato no menor, el 75% de los suicidas son hombres, 25% son mujeres en Uruguay. O sea que los hombres nos suicidamos más que las mujeres. Y paradójico es que es en edades jóvenes y en edades viejas. Es decir, la mayoría de los suicidios son en los dos extremos de la vida humana. Entonces, me parece que estamos fallando. Es un tema que, como dice Connie, es cierto, es muy complejo y no se puede encarar de una forma muy sencilla. Yo seguí bastante de cerca la campaña esta, ni silencio ni tabú que se está haciendo, que me parece que es muy sana. Creo que está encarando... Porque ustedes se acuerdan que antes no se hablaba del suicidio. Estaba el tema del... No, porque incluso se creía que hablarlo en televisión podía generar un efecto reproductor. Y en prensa. No, no, en ningún lado se hablaba. Los que fallecían víctimas, digamos, en circunstancia de un suicidio, no aparecían... No, no se decía por el efecto contagio. Y se demostró que eso evidentemente no es así. Y se está hablando... La campaña esa, ni silencio ni tabú. Me parece que se encaró bastante bien, sobre todo el INJU. Creo que la había encarado bastante bien. Creo que la sigue ahora. Y me parece que realmente, insisto, aunque suene frívolo, le falta lobby al suicidio en Uruguay. No se le da la bola que le damos a otras circunstancias. Y creo que es importante. Que no es sencillo, no es fácil de resolver. Pero el tema de los... Lo que yo creo que es el caso de estas dos gurisas, te pegan más todavía porque ellas pidieron atención. Y no se les dio corte. Porque muchas veces no se detectan los instintos suicidas de mucha gente. Nadie prevé que todo el mundo conoce, o lamentablemente todo el mundo ha conocido a alguien que se suicida y que no te lo esperabas. Y bueno, pero cuando se pide ayuda y no se le da, ahí creo que fallamos realmente. Como sociedad, como sistema de salud. Me parece que hay que encararlo de una manera mucho más seria de lo que lo estamos haciendo. ¿Vero? Sí, está bien lo que dice Alfredo. Comparto con él. Yo creo que no es que le falte lobby, sino que sigue siendo también un tema tabú. Recién estamos haciendo ese cambio de cabeza de entender que esto tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salud mental. Y creo que pasa un poco eso también. Después de que suceden determinadas cosas, también hay un tema de dolor y de que es una situación muy compleja y multicausal, como decía Connie, pero que hace que muchas veces la familia, bueno, cierra ese capítulo, no se habla más. Esa persona como que se desapareció, se la tragó la tierra y no seguimos hablando de este tema, más allá de los grandes titulares y de este esfuerzo que estamos haciendo todos por entender de lo que se trata. Y creo que eso también pasa, menos, pero en alguna medida también pasa con la salud mental. También hay una valoración que muchas veces no es la correcta y sobre todo en estos casos cuando sí se fue al sistema médico. Cuando se entra a una puerta de emergencia, realmente, cuando alguien va a decir que está desesperado, que no quiere vivir más, que se siente mal y tiene que ver con esto, con la salud mental, ¿se le da la misma importancia que a una persona que, no sé, acaba de tener un accidente de tránsito o que acaba de sufrir determinada situación que tiene que ver con la salud física? Yo creo que todavía no hemos alcanzado ese nivel de equiparar y decir esto es tan grave o puede llegar a ser tan grave o más que lo que está pasando a esta otra persona. Pienso en las puertas de emergencia. Las puertas de emergencia, ¿cuánto demoran en una consulta, muchas veces con una especialista, pero cuánto más demoran con una consulta cuando tiene que ver con un cuadro de estas características? Y falta plata. Yo creo que a la salud mental le faltó dinero. Y no estoy hablando solo de este gobierno que hizo un esfuerzo allí en la última rendición de cuentas, sino que estoy hablando de todos los gobiernos que han pasado. Piensen lo que ha sido, bueno, ni que hablar los modelos de colonias, una ley de salud mental que propuso cambiar ese modelo, pero que no hubo presupuesto para terminar de cambiar eso y hacer un modelo más de cercanía. Falta voluntad política y dinero. Y ni te hablo de lo que tiene que ver con las adicciones, donde el tratamiento de las adicciones queda reservado muchas veces para el que tiene dinero. Y el que no tiene dinero pulula de una organización a otra o termina en una situación de calle o termina en la cárcel, como muchas veces vemos. Entonces, vos hablabas hoy de la campaña política y de algunos enfoques que están... Son insuficientes. Los de todos los partidos y los de todos los programas, al menos los que yo he conocido en general, no veo que esto sea realmente una prioridad a la hora de definir, bueno, presupuestos y definir políticas públicas que van a asistir a estas personas y que no van a ser la excepción de alguien que, bueno, entra en algún programa, entra en alguna posibilidad de alguna ONG o alguna hasta religión que está tratando de dar una mano. Lo sigo viendo como una falencia de políticas públicas estatales, de políticas de Estado en esto. Yo creo que todos le han ido dando en el clavo con las cosas que han ido manifestando. En un principio, con esto que señalaban Alfredo y Coñi de lo poco que se habla del tema, las cifras que puso Coñi arriba de la mesa, yo creo que alarman a todo el mundo porque no estamos acostumbrados a manejarlas y a problematizarlas. que tenían que ver con esto que menciona Vero, de que estamos recién empezando a entender lo que nos pasa como sociedad. Yo creo que hay un gran desafío, que obviamente son las vidas y es la salud mental de estas personas y de todas quienes se encuentran en esta situación, pero que no vamos a poder solucionarlo ni ayudarlas en tanto y en cuanto primero no se problematice y no se conozcan o por lo menos cuáles son las causas de fondo. Coñi hablaba justamente a la hora de atacar un problema poder identificar las causas, que obviamente las cifras que han puesto arriba de la mesa. Alfredo mencionaba también esta cuestión de género que no tengo las herramientas para analizarlas, pero que sin duda algo debe definir. Sí, la estadística da cuenta de eso. Debe definir, exactamente. Y el psicólogo también hacía mucho hincapié en la prevención. Naturalmente que cuando pasan los casos a la luz de lo que estamos hablando, la impotencia y la indignación del haber pedido ayuda y no haberla podido brindar hace que uno se detenga en el análisis de cómo funciona la salud pública en este sentido, cuáles son los protocolos de emergencia, como mencionaba Vero, cuál es la capacidad de respuesta y eso hace ir a analizar, bueno, tenemos la cantidad de profesionales necesarios, no las tenemos, es una cuestión de incentivos. ¿Y cómo están trabajando esos profesionales, Fernanda? ¿Cómo están trabajando esos profesionales? A mí te puede cambiar el día si el especialista, no sé, en el dedo gordo del pie no te trata bien. Bueno, también que él está... Ahora, si un psiquiatra no te trata bien, o un psicólogo no te trata bien, problemas tenemos todos, pero tienen una profesión muy particular. Entonces, ¿cómo están trabajando? Sí, y también... ¿Quién los evalúa? ¿En qué circunstancias están trabajando los profesionales? Además de cómo se desarrollan con el paciente, qué capacidad también están teniendo o a veces qué tan sobreexigidos están. Son 10.000 variables que están arriba de la mesa. Ni que hablar que coincido contigo con la responsabilidad. Desconozco el sistema de salud en ese sentido, no tengo idea de si existe una evaluación. ¿Cuántas veces se ha señalado a una enfermera, a una cuidadora, y a una sabiendas de que seguramente no tenga las mejores condiciones de trabajo y pueda tener un montón de problemas personales, eso no la exime de tener que dar su mejor versión ante cada paciente. Porque de hecho, cuando no ocurre la sociedad, somos todos duros con ello. Bueno, creo que es hora de también ser duros con todos los que corresponda ser duros. Cuando tienen roles y profesiones, ¿qué hacen la diferencia entre la vida y la muerte? Por ejemplo, ¿no? Sí, pregunto. No, ni que hablar que es un elemento más arriba de la mesa. Creo que ninguno de nosotros cuatro, ninguno de nosotros cinco, tenemos el conocimiento necesario como para poder abordarlo, justamente diseñando una cuestión que involucra mucho más que solo la salud, que si la prevención no está arriba de la mesa, también siempre seguimos llegando tarde. No es que nos tenemos que dedicar a una cosa sola, creo que el gran desafío, un poco Alfredo hablaba de la campaña Ni Silencio Ni Tabú, de Linju, que intenta, está obviamente focalizada en la población joven, pero que intenta desde ese lugar abriendo centros en muchos departamentos del país, que también está la complejidad del interior del país, cómo impacta esto en, yo soy de San José, en esto de que nos conocemos todos, bueno, ahí no hay desafíos para pensar otras cosas, cómo juega la telemedicina, capaz que hay un psicólogo, un psiquiatra de otro lado que te está escuchando y piensa que funciona muy mal y realmente no sé si funciona bien o si funciona mal, lo que sé es que hay que ponerle creatividad, presupuesto, no hay que hablar, y voluntad política, que la voluntad política también se condiciona con la voluntad de una sociedad entera, si la sociedad no habla de estos temas, los políticos muy difícilmente hablen de estos temas, si no lo priorizamos nosotros, si no lo prioriza el debate público, si no lo priorizamos en cada discusión o encuentro que tenemos con amigos, con compañeros de trabajo, con lo que sea, si el tema no se pone arriba de la mesa, es muy difícil que se levante de otro lado, por eso me parece importante visualizar los números, como mencionaba Connie, yo creo que esa es una primera luz que puede llegar a alertar a quien le queda lejano el tema, si bien como mencionaba Alfredo, está mucho más cerca de todo el mundo de lo que uno calcula, no estrictamente quizá el suicidio, que también, pero los problemas de salud mental y adicciones están a la vuelta de la esquina, todos tenemos gente muy querida y muy cercana vinculada a estos temas, hay que priorizarlo, la palabra es priorizar en materia de política. Y estamos de acuerdo que no es solo un tema médico, pero también es un tema médico, porque venimos de hablar de situaciones donde todos los días estamos, nosotros hasta como comunicadores también tenemos esa responsabilidad, es decir que la gente habla, denuncia, hace esto, y después cuando la gente habla, cuando la gente denuncia, cuando la gente va al sistema de justicia, cuando la gente va al sistema médico, va al sistema de salud y no encuentra las respuestas a la medida de las problemáticas, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y no estoy diciendo con esto que en estos casos en particular, esos profesionales sean los responsables. No, pero que evidentemente cuando se llega al sistema de salud y el sistema de salud no responde... Las quejas son infinitas, este tema va mucho más allá de estos casos puntuales, pero estos casos puntuales son el golpe final, ¿viste? Es el knockout, ¿no? Como para decir, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que dejar ese tema por acá, Coni. Bueno, alguna reflexión simplemente. Dale. Los temas del género, punto uno. En el mundo, el índice de relación... ¿Para qué me dicen que está más tu micro? Bueno. Acordate, bueno, las tenés anotadas, porque al final del programa las podemos repasar. Ok.